...llevó adelante una sesión extraordinaria en el día de hoy para aprobar por mayoría lo que es la incorporación al presupuesto municipal del segundo tramo del endeudamiento provincial destinado al municipio de Comodoro Rivadavia. Se trata de 174 millones de pesos, van a ser destinados a la realización de obras según lo han indicado funcionarios municipales, como así también al pago de una parte de lo que estaban reclamando los camioneros y maquinistas en el día de ayer en una movilización que han realizado al propio edificio municipal. Como una continuación prácticamente de la última sesión donde se aprobó el convenio del segundo tramo del endeudamiento de la provincia, en donde a Comodoro le destinaron 174 millones de pesos, lo que había que hacer justamente a través de esta llamada sesión extraordinaria era incorporar esos fondos que se aprobaron en el convenio firmado entre el gobierno provincial y el municipio al presupuesto municipal para poder a partir de su incorporación al presupuesto darle las partidas específicas para que se puedan empezar a utilizar. Ustedes saben que una vez que ingresan fondos al ejercicio municipal a través de diferentes partidas posteriores al presupuesto, estas tienen que incorporarse al mismo y a partir de ahí darle el destino específico para que después se puedan utilizar esos fondos en la municipalidad. En este caso en concreto ingresaron 174 millones de pesos que van a ser afectados 70 millones de pesos al pago de la maquinaria por el tema de la catástrofe. Ustedes saben que estamos en este momento justamente organizando todo el esquema de pago de todas las máquinas, camiones que trabajaron durante la catástrofe, que ha sido realmente una cantidad de fondos muy importantes. El gobierno nacional aportó 50 millones de un ATN, el municipio aportó 30 millones de pesos de fondos genuinos de todos los comodorenses y ahora ingresan 70 millones de pesos más para destinarlos al pago justamente de la maquinaria vial. Pero aparte de los 70 millones de pesos ingresan 100 millones de pesos más que van a ser afectados a algo que nosotros venimos planteando y trabajando hace tiempo, que básicamente van destinados en su gran mayoría a redes de gas para el barrio Malvinas Argentinas, a redes de gas para el barrio Favaloro en kilómetro 14, a cloacas para distintos barrios también de la ciudad. Vamos a destinar una cifra muy importante a reconstruir las veredas del barrio Purredón, del barrio Juan 23, de los barrios que han sido también afectados por la catástrofe. De manera tal que también es importante poder comunicarle a la población que no utilice fondos privados o fondos de los distintos contribuyentes para arreglar sus veredas, que en la gran mayoría se van a estar arreglando justamente con los fondos que el municipio va a destinar de este bono de endeudamiento para el barrio Juan 23, barrio Purredón. De manera tal que es una sesión muy importante y urgente para que el Ejecutivo Municipal tenga la posibilidad de utilizar estos fondos en forma urgente para distintas obras también de la ciudad.